¡Elan Fiesta! 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 Empezó a hablar con los niños y ya él miró que con mi niña podía cometer algún tipo de abuso, empezó a traerla más y luego pues la trajo a la mamá, a la casa cura que llaman ellos y empezó la amistad con la mamá y la mamá empezó a ir con otra niña, con otra muchacha que trabajaba como registradora en mi municipio de Belén y iban las dos permanentemente en la semana iban dos o tres veces a visitar el sacerdote y desde luego mi niña que andaba con la mamá pues iba ya a la casa cura que llaman ellos y ahí fue como empezaron las cosas. ¿Cómo fue su relación con este sacerdote pedófilo? Este señor empezó pues a llamar la atención a mi hija y desde luego pues ya empezaron las cosas, la amistad y empezó él a sacarla, ya no con la mamá sino a sacarla a mi niña para donde el sacerdote tenía que viajar a dar misa o a asistir enfermos o esas cosas que ellos salen a las veredas a hablar con la gente de las veredas y la llevaba mi niña y pues si ya el hombre empezó pues ya con las cosas de abrazarla, de pues solo vivir pendiente de ella y prácticamente engañarla porque mi hija para ese entonces tenía 10 años. ¿Vivía usted con la niña y con la madre de la niña cuando sucedieron los hechos? Yo había conversado, yo no vivo con la mamá de ella, yo había conversado con la mamá de ella pues porque yo me di cuenta que la estaba tratando de una forma diferente a mi hija pues mirándole ya algún tipo de mala intención, pero mi hija seguía yendo, la mamá no me ponía mucho cuidado a lo que yo le decía, decía que esas eran intuiciones mías, que nada iba a pasar, que el sacerdote era muy estuposo con ella y igual pasó lo que tenía que pasar. ¿Nos pudiera dar por favor más información del nombre del sacerdote pedófilo? ¿De dónde es? El sacerdote es un señor de aproximadamente unos 35 años de edad, él se llama Adrián Fraga Vallejo, es de un sitio, de una población del sur de Nariño que es Cumbal, llaman Cumbal, casualmente de ella también es el obispo de la diócesis de Pasto y por eso pues parece ser que él tenía mucha amistad con el sacerdote y el obispo asumió mucha defensa del sacerdote, lo defendía mucho, según parece el obispo asumió todos los costos, la diócesis de Pasto asumió todos los costos de abogados y todo eso, todos los honorarios de los abogados para la defensa de él porque pues tienen que saber que el sacerdote, teniendo a mi hija apenas unos 10 años, apenas cumplidos 10 años, cursaba quinto de primaria, él abusó pues cuando él empezó pues el abuso sexual de la niña hasta que la niña quedó en estado de embarazo, más o menos en el 2008 ya quedó en estado de embarazo como en julio del 2008. ¿Puede usted contarnos qué hizo el sacerdote cuando se dio cuenta que la niña estaba embarazada? El sacerdote mirando que la niña ya estaba en embarazo pues pidió que lo trasladaran de de parroquia y el obispo como según parece lo apoyaba mucho, la iba mucho con él, no sabe por qué razón, entonces él inmediatamente se dio a trasladarlo aquí a la ciudad de Pasto. ¿Usted sospechó algo, vio algún cambio en la niña que le permitiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? Como decía, mi hija quedó en embarazo más o menos de 10 años, ella pues, yo me empecé a dar cuenta desde un comienzo y ya cuando mi hija la estaba abusando el hombre sexualmente, mi hija que era muy apegada a mí, ella siempre pues me acompañaba, estaba conmigo, ya empezó ella a retirarse de mí, ya a no acercarse mucho conmigo, ya tenía un poco de recedo conmigo y sí, yo me daba cuenta que realmente estaba pasando algo con mi hija. Cuando realmente ya la mamá se da cuenta porque mi hija se puso físicamente diferente, empezó a tener pues algunos problemas de salud, vómito y eso, la mamá la trajo hasta la ciudad de Pasto y incluso el sacerdote que ya estaba acá la acompañó a hacer las vueltas, a hacer la denuncia y él pues a escudarse de que él no era, incluso la acompañó y con la mamá pues hicieron un complot para hacer ver que la niña había sido abusada a la salida de un circo y que él no tenía nada que ver, la mamá pues en últimas también es cómplice de esa situación porque ella, porque ella sabía, yo le había dicho en repetidas ocasiones que algo iba a pasar con mi hija, pero igual ella estaba confabulada con el sacerdote a tal punto que ellos, los dos estuvieron poniendo la denuncia que mi hija había sido abusada por a la salida de un circo en mi población y eso era totalmente falso. Esa denuncia la presentaron ellos en el CTI aquí en Pasto, en la URI, en la unidad de reacción inmediata de acá de Pasto y el señor que recibió la denuncia me llamó a mí porque ellos le dieron la dirección y mi teléfono me llamó a mí y me llamó a Belén y me dijo mire tiene que venir hasta acá, hay un problema con su hija y a ampliar la versión y yo ya inmediatamente me acerqué pues y vine desde Belén y ya mi hija y ya habían presentado la denuncia sí que era un abuso pero yo vine y hice la aclaración que realmente el que tenía responsabilidad en eso era el sacerdote que muy sinvergüenzamente estaba acompañándolos para que ellas no cambien de versión para que la mamá como yo estoy convencido la mamá sabía y la mamá ayudó quería tapar la situación o taparle ese problema al cura y igual se hicieron todas las investigaciones se empezó a hacer el proceso jurídico me tocó pagar desde luego abogados para que me atendieran el proceso y ellos pues obviamente también para los mejores abogados pero igual igual el caso pues en últimas salió en favor mío porque es que en un comienzo también la tenían entre la mamá y el sacerdote la tenían convencida mi hija que sostuviera la versión de que había sido había sido accedida o violada sexualmente por dos señores de un circo yo la tengo la niña es imagínese de 10 años y la tenían ellos convencidas imagínese usted el poder de un sacerdote que en una iglesia católica hace arrodillar 100 200 300 fieles pues a una niña era fácilmente era muy fácil convencerla de que de que dijera lo que lo que él quería que dijera pues para favorecer para favorecerlo a él y queremos saber qué pasó con el sacerdote cuando se dictó la demanda contra él este señor cura le insistía a mi hija que tenía que sostenerse en que ella fue violada por unos señores de un circo entonces el proceso por eso tuvo que pagar abogados entonces eso demoró mucho porque porque no se podía digamos convencer a la niña de que diga la verdad ella siempre estaba sostenida porque la colitaba en eso también la la mamá en decir que había sido violada a la salida de un circo entonces ella ya en las últimas audiencias del proceso ya ella contó la verdad porque pues yo le dije que tenía que ella contar la verdad entonces ante esa insistencia mía porque contara la verdad ella ella ya contó la verdad sí que sí que ya había sido lo que el papá mejor del niño que ella tenía que en este momento tiene dos años y unos tres meses pues era este señor milson adrián franco vallero que es el cura que la que la que la accedió sexualmente el sacerdote a pesar de toda la defensa era tan corrupta que hizo el obispo lo protegió sabiendo lo visto que que este señor era responsable de eso a pesar de eso pues se hizo la difusión de la noticia porque porque los medios estaban convencidos de lo que que lo que yo les estaba diciendo era era la verdad como le como le decía en un comienzo el proceso pues se dilató un poco porque porque el obispo la diócesis de pasto pagó para la defensa de este señor abogados prestigiosos abogados los pagó pues me imagino que con recursos de la de la diócesis porque ellos a la ciudad de la cruz donde se llevó a cabo el proceso viajaban en carros de la con logotipos de la de la diócesis de paz pues eso sólo hay que entender que el señor obispo está a pesar de que de que él en un medio de escrito en el diario de sur en una edición del 8 de mayo del año pasado admitió que sí que él era culpable y que si él era culpable tenía que pagar pero a pesar de eso él él quiere sacarlo libre no sé que se le minimice la pena o que no sé él tiene alguna cosa extraña con con este sacerdote porque él lo defiende pues a capa y espada pero igual en colombia se ha sabido ya los últimos en colombia en el mundo se ha sabido en los últimos días los últimos años de esa corrupción tan depravada que tienen estos servidores la gran mayoría una gran mayoría de sacerdotes católicos aprovechan esa investidura de sacerdotes para abusar de niños que se les acercan a ellos pensando que el sacerdote pues es una cosa es un es un ser muy especial y un ser muy espiritual pero desafortunadamente muchos sacerdotes aprovechan esta esta investidura de servidores de la iglesia católica para aprovecharse de 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 niños de imagínense que mi niña en este en el momento que este señor empezó a usar de ella ella tenía 10 años en este momento el niño tiene en este momento dos años y unos tres meses y ella apenas ahorita va a cumplir en el mes de de septiembre 14 años imagínense pues la corrupción tan tan deprimente y tan como le digo tan tan llegada al extremo de estos de estos sacerdotes y esto la la iglesia católica desafortunadamente lo trata de de opacar de hacerlo ver como como una cosa insignificante porque ellos en la iglesia todos todos sabemos que es un emporio de de riqueza y manejan pues el banco ambrosiano ellos tienen un banco para guardar los recursos que que les digamos es eso sacan a los a los fieles que ellos llaman y ellos guardan ahí tienen manejan cantidades enormes de de recursos y con eso quieren tapar y con eso tapan que de hecho han tapado muchas cosas y en colombia y todos en muchos países estos han cometido esta clase de atropellos con niños con niños incluso se sabe con niños especiales con todo tipo de niños han abusado y la iglesia tapa con con el recurso desafortunadamente con el dinero ha tapado todas estas estas situaciones y yo que el sacerdote hasta este momento no aparece porque pues él como les digo ha tenido mucha ayuda de de incluso de sacerdotes compañeros de él del obispo más que todo en otra ocasión que ya los 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 de la sigín de de la cruz en ese momento se habían hecho una fotografía y fueron con la fotografía y sabían y luego y luego y lo digamos lo estaban estaban esperando porque yo sabía a que él celebraba una misa que celebraba a las seis de la mañana llegaron a las seis de la mañana dejaron que él celebre la misa y se acercaron pues para para retenerlo y él y él les dijo que sí que efectivamente se iba a quitar la sotana y que la iba a dejar adentro y que en un momento regresaba e incluso ya estaba el niño aquí porque habíamos sido citados por las autoridades que ese día lo iban a llevar a él para para la toma de las muestras y ese día pues también engañó a las autoridades porque él se entró a la sacristía y se escondió ya de allá pues nadie lo pudo sacar ella después se lo llamó las autoridades ya de la ya de de medicina legal donde estaba el niño que le iban a tomar las pruebas las muestras también las autoridades lo llamaron y ya él ya dijo que no que él iba a ir con su abogado que estaba buscando un abogado y él nunca apareció ahí les hizo así dos engaños prácticamente a las autoridades a la las higiene más específicas y 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